¡Aplausos! Hacemos oír la voz de su alza, con manos en lo alto, exaltamos a que reina para siempre. ¡Aplausos! Vamos a adorar en el monte de Sion, es el gozo de toda nación. Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas, en los mares, levantamos el sonido de esperanza. ¡Aclamamos! ¡Aclamamos! Hacemos oír la voz de su alza, con manos en lo alto, exaltamos a que reina para siempre. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No nos oigan! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahora! ¡Con ustedes! ¡Oh, oh, 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 oh! Feliz camino que ponga en nuestra canción, que este es la forma en que en nosotros den donación. ¡Una canción con el fin de darle alabanza, el mismo que ha cambiado en mi lamento con la danza! No me haTecho si sigo adorándolo, diga hasta el día seguiremos exaltándolo, glorificándolo y honrándolo, estaremos levantándolo, oye con las manos arriba mi gente dice en los montes en los montes, en los valles